Ay, mi Lourdes, tu castillo, no veremos, solo quedan los recuerdos de tu imagen adorado, de tu imagen adorado. Por buscar un árbol coposo, por buscar un árbol coposo, perdiste toda mi esperanza, perdiste toda mi esperanza. Ay, mi Lourdes, te habría conocido, antes de conocerte, Guayocu y Mancabarra. Solita en mi cuarto, triste lloraría, diciéndole a mis ojos, hasta ya no lloré. Te vas palomita, ahí te vas, llorando me dejas, ahí te vas, amor, amor, miño, ay, adiós, adiós ilusiones, ay, adiós. No me engañes, no me engañas, esa media vuelta, caray, si me engañas, si me engañas, pagarás la multa, caray. Hoy, qué bonito, abra la nariz, rompe los zapatos, que mañana es domingo, la vas a comprar.